Gran Foro Colombia 2021, ¿para dónde va el país? Y finalmente una reflexión acerca de la política. Empecemos. Colombia 2021-2022, un nuevo capítulo. Ese es el título que yo quiero ponerle a esta expresión, a esta presentación que quiero hacer con ustedes. Colombia está indignada, está resentida, atribulada, agobiada, cansada, fragmentada, desorientada, asustada. Colombia tiene miedo, y lo pongo en mayúsculas, miedo a la muerte, lo que ha significado más de 50.000 compatriotas que han muerto por razón del COVID, la muerte que hay en tantos espacios de nuestra sociedad, miedo a las desigualdades, a la pobreza, a la incertidumbre profunda en la que estamos sumidos en estos tiempos que estamos viviendo. Esa Colombia se convierte en un país donde hay desconfianza y desesperanza. Quiero mirar entonces ahora a esa Colombia desde la perspectiva del gobierno nacional. Y pongo una frase allí para calificar lo que significa la política y sobre la cual quiero elaborar. Como se llega al poder, así se gobierna. Ya lo he dicho en más de una oportunidad. Este ha sido un gobierno sin un norte. La incapacidad de unirnos sin unidad. Eso ha sido una calificación permanente durante todo el periodo del presidente Duque. Y para calificarlo en términos de lo que ha ocurrido en esta pandemia que estamos viviendo durante este último año, poco y tarde. Un ejemplo contundente de lo que quiero decir con todos los calificativos es el proceso de vacunación. No tenemos ni idea para dónde vamos, no hay transparencia, no hay pedagogía, todo es incertidumbre. Miremos tres palabras que vienen para Colombia y que son dolorosas. Desigualdades sociales profundas, pobreza profunda y corrupción. Esas expresiones han venido creciendo a pasos agigantados durante este último año. La crisis social implica un gran retroceso social, una crisis social. Que aumenta el malestar, aumenta la indignación. Y todo eso se va traduciendo en el populismo y la polarización. Y una palabra también en mayúsculas que no queremos que esté en nuestra sociedad. La rabia. Colombia tiene violencia. Asesinato de líderes sociales en tantos espacios de nuestro territorio. Espacios que no tienen ley, que no hay que estar en la presidencia del Estado. La violencia contra las mujeres, la inseguridad ciudadana. Nuestras regiones están desarticuladas. No ha servido todo este sufrimiento que tenemos hoy para articularnos el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Estas autoridades locales han enfrentado una situación inédita. Sin poder avanzar sobre su plan de desarrollo con un futuro que se presenta muy difícil y complicado. Un elemento contundente en todo lo que nos ha pasado, el desempleo. Tenemos perdidos más de 1.500.000 puestos de trabajo. Más de 3.300.000 personas desempleadas. Entre ellas, 1.900.000 mujeres. Nuestros jóvenes son ninis. Ni estudian ni trabajan una gran cantidad de nombres de personas. Con una gran incertidumbre alrededor de esa vida joven de nuestro país. Y las mujeres que han sufrido todas las condiciones adversas en forma simultánea en las condiciones que nosotros estamos viviendo. Una mirada sobre qué viene para nosotros y una reflexión acerca de algunas de las acciones y del camino que tenemos que seguir. Estamos en una emergencia. Una emergencia de unas dimensiones que nunca habíamos visto. El camino va a ser largo. Y lo que se haga hoy, 2021, va a tener que ver con el 2022 y muchos años. Porque esta emergencia no se va a terminar el día que ojalá fuera más pronto que tarde, que no sabemos cuándo es. Cuando tengamos la vacunación y podamos empezar a resumir el contacto personal. Esa emergencia nos va a poner de enfrente todas las debilidades que nos ha desnudado lo que hemos venido sufriendo. Vamos para una emergencia todavía mucho más compleja de lo que hemos vivido hasta el momento. Una palabra que sirve para recoger, que está presente en todas las necesidades de nuestra Colombia, es empleo. Y voy a hacer un recorrido sobre esta imagen que les estoy presentando para señalar algunos de los puntos. No son todos necesariamente, pero aquí están los puntos más importantes. La salud. Nos tenemos que vacunar. Lo que ha ocurrido en el mundo de la salud tiene muchas implicaciones. La salud mental de nosotros en Colombia. Las debilidades del sistema de salud pública en nuestro país, que nos obliga a revisar nuestro sistema de salud. Las necesidades económicas, la cantidad de tratamientos que se han represado por razón de tener que atender la emergencia y que van a tener unos impactos muy profundos y que nos van a llevar a revisar la salud con todo el rigor, mientras que somos capaces de avanzar en la incertidumbre de la pandemia. La educación. En ninguna otra expresión de lo que estamos viendo en Colombia se ve con mayor nitidez lo que significan las desigualdades sociales. Un pequeño grupo privilegiado ha tenido la capacidad de educar a sus hijos e hijas, pero dentro de todo esto hemos visto las debilidades de la educación pública, las necesidades de tantas personas que se han quedado por fuera del sistema educativo. Nosotros no podemos calcular hoy el impacto que va a tener una generación que no ha podido asistir a los salones de clase, el rezago que se tiene, la necesidad de volver a las clases, de reconocer a maestras y maestros como protagonistas del desarrollo de nuestro país. La obligación de lo que significa recuperar los empleos alrededor del mundo, la educación en particular con el efecto de las mujeres en nuestro país. Y tenemos que pensar en nuestros jóvenes, nuestros jóvenes, que no puede ser la generación de la desesperanza. La construcción de la paz en Colombia tiene que ser alrededor de nuestros jóvenes, la esperanza tiene que ser a partir de esos jóvenes, y por eso siempre hemos hablado por años del Pacto Nacional por la Educación y Jóvenes como protagonistas del desarrollo de nuestro país. La pobreza, desnuda, ya lo hemos visto, la fragilidad de la red social de nuestro país y la obligación de una renta básica urgente para atender a tantos que sufren y que no han recibido lo que se merecen. Un punto fundamental dentro de todo esto que nosotros tenemos que avanzar en Colombia es el desarrollo rural. La construcción de la paz pasa por ese mundo del desarrollo rural, donde está la mayor pobreza, y nosotros tenemos que llegar y entender que es una riqueza que tenemos en nuestras manos y que tenemos que desarrollar. Por eso nosotros nos hemos propuesto a construir de la seguridad alimentaria, hacerla un proyecto estratégico del país que nos permita recoger todos los elementos del mundo del desarrollo y apostar a esa seguridad alimentaria para empujarnos, para avanzar. Todo esto tiene una relación directa, por supuesto, con el medio ambiente. El medio ambiente tiene que ser el nuevo espacio para la construcción de empleo, la economía verde, de todo lo que está significando la transformación, la adaptación, la mitigación del cambio climático, que es un elemento que va a marcar nuestras vidas y que está relacionado con nuestra riqueza, la biodiversidad, el agua, que tiene que ser parte de ese proyecto joven del país. Y esto no se va a dar jamás si no hacemos lo que no hemos hecho en nuestro país, que es el desarrollo regional. Nuestras regiones están separadas, desarticuladas, con unas diferencias regionales profundas, y tenemos que ir a cada región, a cada lugar, a construir el desarrollo productivo, pensarnos cómo vamos a exportar y generar empleo dentro de todos esos núcleos urbanos, rurales, que nosotros tenemos que atender. En el marco de todo esto, en el año 2020, nosotros presentamos empleo de emergencia y mostramos cómo la intervención del Estado es fundamental, municipio por municipio, con las comunidades involucradas, alcaldes, gobernadores, trabajando de manera conjunta con el apoyo del Gobierno Nacional, atendiendo las necesidades básicas inmediatas para generar empleo de emergencia que siempre tiene que tener a jóvenes, a mujeres como protagonistas de ese desarrollo. El apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas que no han recibido el apoyo que se necesita y que tienen que ser parte de ese empleo de emergencia que no puede pasar y no va a pasar y no va a terminar durante este año, por más que crezcamos, si eventualmente crecemos como podríamos crecer nosotros en Colombia. Eso requiere una acción inmediata. Y termino esa ronda hablando del grupo que ha sufrido el mayor impacto de lo que significa esta pandemia y que refleja una condición estructural de nuestra sociedad, las mujeres. Entender lo que ha ocurrido con las mujeres en el seno de sus hogares, la economía, el cuidado que tiene que ser un punto relevante para nuestro país, la definición de programas donde siempre la versión de mujeres, la igualdad, sea parte fundamental de todo ese proceso. Todo esto lo tenemos que hacer con tres elementos, entre otros, que nos van a marcar el rumbo que tiene que tener Colombia, una reforma tributaria que va a determinar la naturaleza del Estado en Colombia. El papel preponderante que tiene que tener el Estado en la construcción de nuestro país, de recuperar y enfrentar las desigualdades y la pobreza que nos hemos visto, que hemos enfrentado cara a cara, que nos muestra la injusticia de nuestra sociedad, la informalidad. Y en esa reforma tributaria tendremos un nuevo Estado, la relación con el sector privado, sector productivo, para generar riqueza, riqueza social. Entender la seguridad como una necesidad permanente en todos los territorios, en todos los espacios, que la palabra muerte no tenga espacio en nuestra sociedad, que sea la vida la que prima en todos esos niveles. Y nunca olvidar la lucha contra la corrupción, que es ese mal que está presente en tantos espacios y que no podemos permitir que nos robe las oportunidades y que nos mine la confianza en las instituciones de nuestro país. Para terminar, una reflexión acerca de la política. Todo pasa por la política. A pesar del desprestigio de la actividad política, de los políticos, de esa imagen negativa que se tiene acerca de la conducción del Estado, esta es una oportunidad gigantesca y es un punto de inflexión. En estos momentos es cuando cambian las sociedades y en el cambio, en el 2022 se va a dar el cambio político que nosotros necesitamos en Colombia. Y quiero hacer una reflexión que es parte de las discusiones permanentes en nuestra sociedad. La forma de la política es crucial, es una condición necesaria para poder enfrentar la emergencia que enfrentamos. Estamos en una emergencia que va a durar años. El próximo gobierno va a tener las dificultades más grandes que haya tenido un gobierno en tiempos recientes. Y nosotros tenemos que acercarnos para enfrentar una emergencia con un par de palabras que son fundamentales. La capacidad de construir, de convocarnos, desde la capacidad, desde el talento, desde la riqueza que tiene nuestra naturaleza, la riqueza que tiene Colombia en todas sus personas y en todos sus territorios. Y la palabra que nunca se ha podido materializar en Colombia y nos toca hacerlo para una emergencia y es unirnos. Por eso, la reflexión que hago siempre y es cómo se llega al poder, así se gobierna. No olvidemos eso. Algunas personas dicen que eso no tiene sentido, que lo importante son las propuestas. No. La forma como se llega al poder va a determinar qué tipo de sociedad vamos a tener y si somos capaces de construir y de unir. No es los programas. Los programas los tenemos que hacer y por supuesto tenemos que responder. Podemos incluso tener programas iguales, pero la forma como hacemos va a marcar el rumbo de la sociedad colombiana. Y hay dos caminos para simplificar. Esa política donde al diferente se le quiere eliminar. Es una política que se basa en la mentira, en las fake news, la rabia, la venganza, el resentimiento que se traduce en violencia verbal. No hay la más mínima consideración por las otras personas. Todo vale. Y ese es el marco donde yo utilizo la expresión polarización, el destruir para dividir una sociedad. Y nunca, nunca, por más buenos programas que se tengan, se va a construir en nuestro país la paz que nosotros necesitamos, la unión que nosotros necesitamos, la capacidad de explotar la riqueza que nosotros tenemos para avanzar en nuestra sociedad. Ese es el daño de los extremos y lo tenemos que rechazar. En contraposición, la capacidad de ser diferentes sin ser enemigos, de confrontarnos, de enfrentarnos en términos políticos, pero con respeto, con reconocimiento, con solidaridad, empatía, entender que son los medios los que justifican el fin. Por eso nosotros hablamos de una convergencia por fuera de los extremos. Colombia necesita enfrentar esta emergencia. Va a ser dramática, va a ser un momento más difícil, pero lo podemos hacer. Podemos avanzar, podemos construir la esperanza. Pero será en una forma diferente a la política. El ejemplo de Trump y de Biden está ahí presente. Lo vimos en vivo y en directo lo que significa la política de la destrucción y de la polarización y el populismo. Muchísimas gracias.